Música ¿Sabes el nombre de la calle en la que nos encontramos? Música Anteriormente conocida como Calle de San Antonio, la calle de Manuel Medrano transita entre la plaza de la Virgen de la Antigua Música Y la de San Antonio Música Algunos edificios de esta calle están anejos a la iglesia de la Antigua, anteriormente conocida como Santo Tomé Música En la zona baja de la calle se encontraba el convento de San Antonio, por eso se llama así Aunque del convento ya no nos queda nada salvo su recuerdo en el nombre de las calles Música En esta calle también vivió otro guadalajareño ilustre, Francisco Sobrino, importante escultor que dio nombre al museo de nuestra ciudad Música Música ¿Sabes quién fue Manuel Medrano? Música No sé quién es, no sé si es escritor o no lo sé, no lo tengo claro, así que no puedo decir nada más Manuel Medrano Huetos fue un arquitecto de renombre del siglo XIX Bueno pues yo de verdad paso mucho por aquí, vengo aquí al mercado, vengo a la Plaza Mayor, yo voy aquí a la estación de autobuses, pero vamos, paso por aquí mucho Y por estas calles pues las conozco perfectamente Sí, paso bastantes veces, pero no me fijé Le pusieron nombre a la calle porque nació aquí, creo que más abajo, al final de la calle Y Manuel Medrano pues es un arquitecto, no, seguro que no tengo entendido Yo sé un poco de su historia porque al poco de abrir la oficina el Colegio de Arquitectos de aquí de Guadalajara hizo un homenaje Publicó un libro sobre su obra y su vida, eso te puedo decir Manuel Medrano Huetos fue un arquitecto y político nacido en 1860 en Guadalajara Estudió aquí los primeros años de su vida yendo al Instituto de la Ciudad Acabó sus estudios de arquitectura en 1885 en Madrid Un año después abrió una academia preparatoria para carreras técnicas donde enseñó varios años Esto le dio fama como docente permitiéndole alcanzar el cargo de profesor accidental Durante un año en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid Fue el arquitecto personal del Conde de Romanones Habiendo trabajado anteriormente para su familia en las reformas del Palacio de la Cotilla Residencia de la familia en Guadalajara En la que volvió a trabajar por el hijo de estos Realizó el imponente Panteón de los Marqueses de Villamejor Gran obra que se encuentra en el cementerio de nuestra ciudad Manuel Medrano fue un arquitecto muy ecléctico Aunque sus obras siguieron sobre todo el estilo historicista Estuvo muy influenciado en su arquitectura por Ricardo Velázquez Bosco Gran arquitecto de la época que elaboró grandes obras como el Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo En Madrid también realizó numerosas obras arquitectónicas Gran parte viviendas para la familia del Conde de Romanones Su relación con Romanones y su vinculación al Partido Liberal hicieron posible que Manuel Medrano ocupara cargos políticos en Madrid Fue auxiliar para trabajos de inspección de monumentos históricos Siendo más tarde concejal y teniente de alcalde en los últimos años del siglo XIX En los que Romanones fue alcalde de la capital Ya en 1901 fue jefe superior de la Administración Civil E inspector especial de los servicios de fontanería y alcantarillados Manuel Medrano murió bastante joven en 1906 Como reconocimiento a toda su vida se le otorgaría el nombre de esta calle de Guadalajara En gran parte fue debido a que el arquitecto nació y vivió en este lugar En la casa familiar durante la primera etapa de su vida Ya en los últimos años del siglo XIX Siendo un conocido arquitecto Reformó toda esta vía dándole unos edificios de gran notoriedad A la calle en la que había crecido A la calle en la que había crecido